Te amo Dicho por los labios tuyos Suena música del cielo A un romance de un desvelo interminable Donde mora un cielo azul Te amo Que tus labios manifiestan Es la vida La antesala de la gloria Tú no sabes que humedeces mis adentros Cuando dices como te amo Escucharé de él Te amo Cuanto te amo Es saber que hay una magia Que por tanto tiempo mi alma pretendía Y al amor de Dios Que ternura Porque así como es mi entrega Es tu entrega Una máxima locura Te amo Dicho por los labios tuyos Es poema que acelera Los latidos de mi alegre corazón Cuando de tu voz escucho Cuanto me amas Corre mi alma hasta la estrella más lejana Y es ahí donde en secreto Me repito Por fin tengo a alguien que me ama Cuando ve tu voz y escucho Cómo me amas Corre mi alma hasta la estrella más lejana Es ahí donde en secreto Te repito Por fin tengo a alguien que me ama Me ama Te amo 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 Te amo